Y esto que comentabas del registro arqueológico y de la información que se puede ir leyendo en ese registro, porque cuando empezamos a hablar, que decíamos que vos te dedicabas a la etnobotánica, y que es etnobotánica, podemos trabajarla con comunidades actuales o comunidades del pasado, cuando hablamos del registro arqueológico, son objetos sujetos, ya no les voy a decir más objetos, que dejaron comunidades del pasado, y una de nuestras maneras de vincularnos con esa comunidad o de conocerla mínimamente, es a través de estas piezas. ¿Cómo se lee? ¿Por dónde se empieza? Porque, esto que decís, si hoy por hoy convivimos en el mundo millones de convivisiones, miles, ponerle miles, para no ser tan exagerada, muchas, si viajamos en el tiempo, eso se complica geométricamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. En realidad en el mundo actual tendría que haber muchas más, pero lamentablemente cada vez son menos, ¿no? Eso incluso lo hemos visto, está registrado históricamente, ¿no? Que muchas se han perdido, y otras por suerte se están recuperando, pero en el pasado sí, por eso el oficio de arqueólogo a mí me gusta mucho, porque como que tenés que, por eso siempre es como que la arqueología puede ser entendida como parte de la antropología, en nuestra facultad se estudia como parte, por lo general está inserta en las carreras de antropología en Argentina, salvo en Tucumán y en Catamarca, que se estudia la carrera de arqueólogo, así sola, y antes, por ejemplo en Rosario y aquí en Córdoba, estaba muy ligada a la carrera de Historia, era una orientación, digamos, dentro de la carrera de Historia, pero porque no existían las carreras de Antropología. Hoy en día, acá en Córdoba, por ejemplo, está más, si bien se sigue estudiando en Historia, porque hay una unidad de prehistoria y tal, se sigue estudiando más vinculada a la carrera de Antropología, los arqueólogos, ¿no? Entonces, pues los arqueólogos siempre tuvimos una cosa más interdisciplinaria, porque bueno, de pronto vos tenés que saber sobre sedimentología, sobre mineralogía, sobre plantas, sobre animales, que es lo que te aparece en el registro arqueológico, y es como una forma de leer completamente distinta, porque vos tenés que ir, cuando excavás, tenés que ir, no sé, como siguiendo sensiblemente lo que el sedimento te va diciendo, ¿no? De pronto, ay, acá hay un pozo y acá, ¿no? Vas siguiendo como superficie, mira acá apoyaron algo, y como ir despejando muy de a poquito, de pronto tú no sabés para dónde ir, cómo está haciendo la cosa, bueno, es como una sensibilidad de, puede ser decir, ah, a los arqueólogos les gustan los objetos sujetos, no, o sea, somos muy lectores de la tierra cuando excavamos, de los sedimentos, de los colores, de los dolores, de las texturas, incluso a veces es una cosa de tocar, porque hasta donde es un sedimento y cambia, puede ser que sea señal de otra actividad, o de que entró agua, o de que pasó un animal, hizo su cueva, ¿no? Entonces es como leer texturas, colores, olores de los sedimentos para poder seguirlos, ¿no? Como surfearlos, como decimos nosotros, ¿no? Lo vas surfeando, lo vas siguiendo. Y ahí van apareciendo restos humanos, restos de objetos, restos del mismo ambiente que entran en los sitios, ¿no? Que son marcadores ambientales, muchísimo, muchísimo. Por eso la arqueología es mucho trabajo, a veces los alumnos es como, parecería en principio que un trabajo etnográfico, o un trabajo actual, como decíamos, de la endobotánica, es más fácil. Bueno, vos vas con la comunidad y está todo ahí, están las plantas ahí, la gente te dice para qué las usan, ¿no? En cambio uno, para decir, hacían sopa de maní, tenés que trabajar una cantidad de cosas impresionantes. Es como mucho más trabajo, ¿no? Mucho más trabajo. Pero a mí lo que me gusta es que la arqueología involucra mucho, en el investigador, el cuerpo, ¿no? No solamente porque es un trabajo físico, vos tenés que ir y hacer un trabajo físico, no muy grande porque muchas veces es muy delicado, pero a veces no, tenés que mover piedras, tenés que tapar pozos, o trabajás con un pincelito y apenas, no, mirás un arte rupestre con una lupa, y después vas a ir al laboratorio y abrí las cajas que vinieron, yo trabajo en una cueva, por ejemplo, y tienen un olor aguano increíble, entonces, pero bueno, trabajás con olores, te sucia las manos, ¿no? Es como un trabajo también muy sensible y muy del cuerpo, ¿no? Muy, muy de conectar del cuerpo, ¿no? Esta piedra, este lítico, que es lítico, es un material que se hace con piedra, es distinto de este, sí, no, ya me acuerdo en el laboratorio, tres horas mirando los colores a ver si eran distintos o no, y riendo, ¿no? Porque los hombres no podían seguir no sé cuántos colores, y las mujeres sí, entonces nos llamaban a las mujeres porque se supone que biológicamente podés mover más color, y la textura, ¿no? El grano es más fino, el grano es más grueso, ¿no? El olor, ¿qué es esto? ¿no? Restos de plantas, ¿no? Que, entonces, hay también como un trabajo, o mira por un microscopio, involucra mucho el cuerpo, no solamente el intelecto, leer y pensar y tal, sino también el cuerpo, y los sentidos, ¿no? Y eso para mí siempre me fascinó, de la arqueología y de otras disciplinas, porque me parecen como más completas, para mí, yo soy una persona que tengo que hacer también cosas con el cuerpo, no puedo estar todo el tiempo sentada pensando, ¿no? Me agota eso. Entonces, me equilibro un poco eso. Y ahí uno, cuando se puede, digo, que se vincula, ¿no? De pronto puede estar tirado en el piso mirando un sedimento horas, para ver si por ahí fue un piso que la gente hizo, después vino alguien y lo cortó, y me hizo un pozo, y en ese pozo metió materiales, y después lo tapó, ¿no? Y en eso también se acerca un poco a algo de la infancia, ¿no? De vuelta, de estar ahí metido, ¡ah, mira! Y eso también, y aparte, a diferencia por ahí de la etnografía, o de trabajos más sociales, con comunidades actuales, es un trabajo que necesariamente es en equipo. Bueno, podés excavar vos solo un sitio arqueológico, es una locura, digamos, ¿no? Y también, entonces volvemos a lo mismo, es colaborativo, tenés que aprender a coexistir, a irte 30 días de campaña, en un lugar por ahí alejado, a veces no, a veces arqueología urbana y cerca de tu casa, pero es lo mismo, te vas a ensuciar, vas a tener que hacer esfuerzos físicos, y por ahí no te sentís bien, y por ahí que te cayó mal la comida, o los mosquitos que te pican, y al mismo tiempo tenés que estar con otra persona que por ahí está igual, y de pronto aparece algo y todos nos emocionamos, y nos abrazamos, y festejamos, ¿no? también te lleva a conectar, digamos, ¿no? Así como el registro arqueológico es una conexión de muchas cosas, el sedimento, los objetos, lo que entró, la ubicación en el espacio, por eso se hacen mapas todo el tiempo cuando uno excava, porque no es lo mismo que algo esté por encima, que esté por abajo, es un trabajo agotador, de mucha concentración, y también de mucha emoción, ¿no? Porque somos como chicos, como, ¡ay, mirá lo que parece! Y esos colaborativos, de trabajo en equipo, en campo y en laboratorio, también me parece que es muy rico, y muy interesante.